Para ti, mi Cochabamba Del altiplano a tus valles, oh linda Cochabambinita Te traigo en estos mis versos, las melodías de mi canto Te traigo en estos mis versos, las melodías de mi canto Del altiplano a tus valles, oh linda Cochabambinita Te traigo en estos mis versos, las melodías de mi canto Te traigo en estos mis versos, las melodías de mi canto Tu blanco cerro el Tunari, tus valles y tus campiñas Tarata, punata y grisa, orgullo de nuestra tierra Tu blanco cerro el Tunari, tus valles y tus campiñas Tarata, punata y grisa, orgullo de nuestra tierra Oh Cochabamba, tierra querida A ti te canto, mis melodías Oh Cochabamba, tierra querida A ti te canto, mis melodías Así, así, que linda es mi gente, mi Cochabamba Oh Cochabamba, tierra querida Tu blanco cerro en tu nariz, tus baños y tus campañas Tarata, punata y grisa, orgullo de nuestra tierra Tu blanco cerro en tu nariz, tus baños y tus campañas Tarata, punata y grisa, orgullo de nuestra tierra Ocochabamba, tierra querida, a ti te canto mis melodías Ocochabamba, tierra querida, a ti te canto mis melodías Te traigo en estos mis versos, las melodías de mi canto Te traigo en estos mis versos, las melodías de mi canto